¿Qué pasa, poñeros? Soy Kidder y vienen nuevos aires al canal. Sí, vamos a volver a nuestros orígenes como ave fénix y renacemos de lo que estamos haciendo ahora mismo, obviamente. Vamos a tener cosas, contenido muy chulo para diversión, para que os reáis, para que lo paséis bien, como hacíamos antiguamente. Vamos a traer de todo. Ion, Eion, Minecraft, Shooter, juegos de miedo, aventuras de estrategia, todo. Todo. Tus likes importan mucho, tus comentarios importan mucho. Y aquí un servidor te va a procurar un vídeo diario multigénero, para que nos divirtamos entre todos, yo creando y tú consumiendo mi contenido. Así que ya sabéis, chicos, Kidder Samus vuelve con fuerza, vuelve con ganas y vuelve con más horas de diversión, como hacíamos antiguamente. Recordad, Twitch y Trovo para los streaming y todo el demás contenido para YouTube. No olvidéis, como siempre digo, apoyar los vídeos para que el canal crezca, seamos más polluelos y volvamos a hacer lo que éramos hace unos años. Un canal con mucha diversión, mucha participación y directos llenos de polluelos opinando y dándome sus consejitos sobre lo que estoy jugando. Pero, ya sabéis, Kidder Samus vuelve. Atentos, os voy a procurar traer un vídeo diario, de lo que sea. Lo que importa es traeros diversión, verme a mí haciendo lo que me gusta y vosotros disfrutando con mi contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!